Julián Contreras se consagró campeón del Masters de Londres 2009 para la quinta categoría, derrotó a Marcelo Howling por 6-2, 6-3 y 6-0. Bueno, qué final de año, qué consagración, ¿no cierto, Julián? Y de manera tan contundente en la final. Sí, la verdad que tuve una remontada final de temporada. Metí Pinamá, la Davis y ahora el más. Así que, bueno, el broche de oro. Ajá. ¿Qué pasó? Que encontraste el mejor rendimiento justo llegando al fin de la temporada. Sí, porque venía, yo le digo, a mitad de año me desgarré, fue una procuración de a poco, cometiendo torneos, y bueno, aceleré el final y me salió. Así que, bien. ¿Sentías que si no te hubiese marginado la lesión a mitad de año, tal vez podrías haber peleado mucho más arriba en el ranking más que nada? Más arriba, viste, o cuarta, porque ya Lele me había amenazado, viste, y bueno, estaba ahí observado. Pero, bueno, me desgarré justo ahí, y bueno, a remontarla de vuelta. Ajá. ¿Vos sentís que en cuanto a tu juego vos podés estar peleando mucho más arriba? Eh, estuve mejorando un poco el revés y, sí, estar en la cuarta, ahí en mitad de tabla por arriba, tengo que estar mejorando mucho más. Sí, ¿cuáles son las aspiraciones pensando en el año próximo, luego de este aliciente, cómo es ganar el Masters de Quinta? Sí, hacer un buen poco en la cuarta, viste, mejorar, ya tengo que hacer, para los cuarenta, así que, para los cuarenta, así que mucho, para mejorar no alza, viste, mantenerse, ser prolijo, viste, cenarme en algunos tiros, ganarlo con la cabeza en algunos jugos, no estar alocados. ¿Cuánta alegría genera quedarse con este último título que representa, jugar contra los ocho mejores y ser el mejor de esos ocho que te menciono? Sí, yo pensaba que, siendo todos de Quinta, iba a ser parejo. Tenía grandes chances. Porque al final tengo, te digo, al final de mis años para acá, me topé con mucha gente que estaba mal categorizada, quedaba en el medio, quedaba en el camino y eso me da bronca. Y yo sabía que si éramos todos de Quinta y tenía así, grandes chances. Y bueno, me quedo bien. Muy bien. Muy bien. ¿Dedicatorias que quieras hacer de este título? La familia, que siempre está ahí, me bancó en la final. Y a los chicos de la 101, que bueno, lástima que Canosa no lo pudo ganar, pero bueno, el único máster de la 101 acá está, para los chicos. Muy bien, muchísimas gracias, entonces, y felicitaciones a Cuchi y Julián Contrera que derrotó. Ah, y a Víctor Viera. A Víctor Viera también dedicatoria. ¡Qué más grande! Muy bien, dos campeones que se unen entonces. Julián Contrera que ganó en la quinta categoría a Marcelo Coulis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!